Habla Juan Ernesto Villamayor y Marito Luda Mercedes. Adelante. Ya la manejan ellos y eso, la Junta Cívica es la que hace el transporte. Son ellos en mayoría los que están haciendo esto. Es muy fácil entonces para ellos vulnerar el acre y decir al día siguiente es fraude, si son ellos los que están trayendo o acaso somos nosotros. Sin embargo no se empezaron a subir, o sea, las actas se subieron en la página y hoy, y a partir de hoy y esta mañana ya no se subieron más las actas, cosas que llaman también la atención del TSJ. Yo puedo coincidir contigo respecto al análisis de los hechos vistos de fuera. Nosotros no somos el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nuestro trabajo es juntar nuestros certificados y nosotros vamos al tribunal y discutimos en el tribunal el procedimiento. Es decir, ahí tenemos que discutir contra actas de acuerdo a nuestros certificados. Yo creo que coopera con la transparencia que todo esté en la página web y en eso coincido 100% contigo. ¿Cree que no hubo discrepancias en sus certificados? No hubo ninguna... Sí, tuvimos y también estamos realizando objeciones respecto a eso. De acuerdo a lo que tenemos, el certificado de mesa está firmado por todos los integrantes de mesa y el acta también está firmado por todos los integrantes. Por eso es que es ilógico que haya discrepancias. A veces en una copia aparece borroneado, pero las otras dos copias coinciden con el salvado porque evidentemente se cometió un error al cargar una de las actas. Por eso las actas son tres y los certificados también son tres. Pero si hay cinco coincidencias y uno está rayado, yo no puedo hablar de fraude electoral. ¿Para usted está todo normal? No, no está todo. A ver, normal está. Estamos viendo que históricamente tenemos un índice de, podría decirte, de imperfecciones en el llenado que se repite sistemáticamente de elección a elección. Problemas con acta tuvimos en el 100% de las elecciones. En ninguna se deja de tener este tipo de problemas. Pero tenemos que ver si tiene incidencia, si es el resultado de un fraude electoral o si es el resultado de una desatención en el momento de llenar el acta. Para lo cual hay tres juegos de actas y hay tres juegos de certificados. Si hay cinco coincidencias, yo creo que estamos hablando de una cosa... Richard habla de que hay una influencia de Horacio Cárquez para modificar toda esta situación y que, bueno, Richard habló eso y dijo eso esta mañana. Sí, bueno, pero queda claro que tiene muy poca experiencia, lectora. Lo que estaban mencionando los opositores es que, al parecer, todo se preparó ya de antemano. Sobre todo apuntaban a la integración de las mesas por parte del UNAC, ubicándolo como tercera fuerza sin que le corresponda, decían ellos, ese lugar. ¿Qué pueden decir ustedes de eso? Estalando prácticamente una prevalencia en las mesas del oficialismo. Que da la casualidad que en las actas que ellos están observando no hay ningún miembro del UNAC. Y hay dos de ellos. De Capital, ellos están delusión de que en Capital eran de UNAC. No, no, no. En determinados colegios sí, en otros no. Es un porcentaje. Vamos a revisar las actas que se están impugnando, firma por firma, quién corresponde, quién propuso y de dónde salió. Y vamos a ver después que no hay coincidencia en eso tampoco. A ver si están autoconvocando a algunos grupos, don Juan. Hay que llamar a la calma en este día. Yo creo que hay que calmarse. Creo que de nada sirve justificar, intentar justificar las posiciones que ya hemos tomado. O sea, esa es la peor posición en política y en cualquier parte. ¿No se reviertan los números? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros no vemos en nuestros certificados que se vaya a revertir ningún número. Pero el mismo... Claro, porque tenemos los certificados a la vista. ¿Cuántos son los puntos que supera a Mario Abdo a Efraín? Lo que ustedes manejan. No, no sabría decirte en puntos. Nosotros estamos redondeando más de 100.000 votos de diferencia. Y por esta manifestación que se estaba convocando de parte de los opositores a la tarde, el senador Enrique Baquet ha contestado a través de sus redes sociales y decía que también iban a llevar ellos partidarios colorados hasta allí. A ver, los procedimientos jurisdiccionales tienen que manejarse jurisdiccionalmente. No se linchan. No es un procedimiento de linchado. Es decir, vamos a mostrar. Y yo no puedo estar de acuerdo con ninguna movilización cuando hay un momento en el que hay que discutir jurisdiccionalmente las cosas. Estamos ante la autoridad judicial. Allí, ante la autoridad judicial, no se ha presentado ningún reclamo. El reclamo se está presentando ante los medios de comunicación. Si quieren que discutamos ante los medios, yo no tengo problema. En ningún escrito. En ningún escrito. Pero es charla. Lo que te quiero decirte... A ver, yo no le estoy echando la culpa a los medios. Digo que una cosa es el debate cuando se instala en los medios de comunicación y otra cosa es que se hagan las presentaciones judiciales por la vía que corresponde. Pedir la suspensión de un proceso no tiene objeto si no se dice en base a qué. ¿Cuál es la mesa que han objetado? Ese es el punto. Acá se discute mesa por mesa. ¿Cuál es la mesa que quieren objetar? Porque al fin de la jornada deberían tener una sumatoria de irregularidades superior al 10%. Eso establece la ley para anular el local. Y un porcentaje superior al 10% de locales para pedir la nulidad. Pero esto no se puede hacer si se pide la suspensión. Es decir, justamente lo que están pidiendo es lo contrario a lo que reclaman. Si yo pido la suspensión, ¿qué quiere decir? Que confío en que es legítimo. Mencionando esos porcentajes que usted estaba diciendo, ese 10% requerido para pedir la nulidad. ¿Qué tan lejos estamos de que realmente pasen a eso y pidan la nulidad? Y les faltan 9.98. Están en 0.02. Les falta 9% para llegar a eso. 10 les faltan. ¿Mario Abdo Benítez está al tanto de lo que está pasando con esta denuncia? No, así le está trabajando en otra cosa. Está recibiendo a embajadores, a la OEA, el reconocimiento internacional. Está agradeciendo a la comunidad internacional el reconocimiento a las elecciones. Y de hecho, los observadores internacionales que participaron no hablaron de esto. Sin embargo, un medio internacional ya se hace eco en las denuncias que están realizando. Un diario sí, no un gobierno. Estoy diciendo, el reconocimiento internacional no es de los medios de comunicación, es de los gobiernos. ¿Sobre el motivo de la presencia de ustedes, ¿para qué reunión fueron convocados acá, doctor? Porque acá se están discutiendo otras cosas. También hay que organizar los equipos de transición. ¿Por eso no nos avisaron a nosotros? No, es que no tiene agenda. Es que no hay agenda acá. Se está hablando ahora. Hoy se instaló el tema del equipo de transición. Él se va a ir a descansar un par de días y hay cosas que hay que dejar organizadas. ¿Quién sería el encargado al equipo de transición? Todavía no sabemos. Eso se está discutiendo. Yo no quise quedarme a que la charla termine porque tomé un compromiso sagrado de salir un par de minutos después a atenderles a ustedes. Y acá estoy. Bueno, Ernesto Villamayor, él es el apoderado general de la ANR en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, don Juan, que salió a atender a los medios ante esta denuncia y la situación que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El llamado a la calma es lo importante a estas horas y, por supuesto, ya lo explicaba él. Hay tres sobres que tienen que ser verificados. El famoso sobre tres, Roberto Mercedes, que sirve justamente para dilucidar cualquier duda luego de los comicios. No es porque sea Juan Ernesto, no es porque sea Colorado, pero más claro, agua. No, y aparte que rescato que él decía. Esta es una cuestión jurisdiccional que se debe dirimir dentro de todo cuanto significa el sistema electoral no enfrentar a las masas porque justamente tenemos muy mala experiencia con ese tipo de episodios. Y rescato también lo que menciona Tania Márquez, que es la jefa junta de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Dice que está la institución TSJE y habla justamente de las actas de resguardo y que no es el primer país donde cuando el que pierde generalmente instala este tipo de relativizaciones y que se van a quedar hasta el próximo 15 de mayo haciendo un seguimiento pormenorizado de todo lo que resta de este proceso Mercedes Audiencia.